Ayer fue raro también ver este lugar que es Times Square, desde donde les estoy hablando ahora, el corazón del corazón, digamos, de la gran manzana de Nueva York, es donde vienen aquí todos los argentinos a encontrarse. Y todo el tiempo hay argentinos, miren. Por ejemplo, yo me doy vuelta acá y atrás tengo argentinos, gente con la camiseta argentina. Y ahora, bueno, para que tengo... el robotito se me vuelve loco con el sol. Le estamos probando nueva tecnología acá. ¿Viste algún mendocino o no? Sí, me marea, me marea. Se marea porque hay mucho sol, chicos. Qué lindo. 30 grados. Sí, hay gente de Mendoza. Ayer hubo gente, hinchas del Tomba, con la camiseta de Godoy Cruz. Un hincha independiente de Rivadavia de Mendoza, me crucé también. Todos querían hablar, todos nos ven por Canal 7 de Mendoza. Muy bien. El gran ganador también, como la Argentina gana la Copa América, la finalísima y el Mundial. Este noticiero gana el Martín Fierro y el de Oro. Todo el Martín Fierro. Acá está todo junto, está toda la crema. Y por eso vos me preguntarás por qué estamos en Nueva York si el partido se juega New Jersey. Bueno, la respuesta es que está muy cerquita. Está cruzando el río Hudson a solo media hora de auto. Está este estadio donde va a jugarse el partido, a disfrutarse el partido con los vecinos de Mendoza, con los chilenos, que va a ser a partir de las 21 horas de aquí, de Estados Unidos, y 22 horas de Mendoza. Y bueno, los que se ven, como te decía yo, son todos argentinos. Ayer se hizo un banderazo monumental donde argentinos de todas las provincias, no me faltó ninguna, y Mendoza tenía muchos representantes, como les decía recién. Han venido aquí a vivir este momento tan especial de romance con la selección argentina, después de tantos insabores, tantos años. La gente ahora hace sacrificios, a pesar de lo difícil que está la situación económica en la Argentina. Vos ves que hay gente que, bueno, algunos son los de siempre, los que pueden pagarse el pasaje y siempre pudieron hacerlo, y otros que no. Que ahorraron mucho para venir a este momento en particular, Sergio. Claro, se ven muchos latinos, no solamente el argentino, con nuestra camiseta, el representante de nuestro país, sino, a ver, veo mucha gente de Centroamérica, venezolanos, de otros países que están con la camiseta argentina también. Sí, sí, acá tenemos algunos rivales de hoy, chilenos, pero no solamente eso, el otro día, el otro día, en Atlanta, veías muchísima gente con camiseta argentina, pero de los más diversos orígenes. La mitad eran argentinos. Vamos a ver cuando nos acerquemos a las inmediaciones del estadio de East Rutherford, ahí en New Jersey, para ver si justamente esos argentinos son argentinos de verdad. Había muchos hondureños, vietnamitas, chinos, japoneses, centroamericanos, también de otros países, pero hondureños sobre todo, que están muy contentos. Mira, esto es Times Square, de repente pasa gente de una graduación, se mezclan todos. La capital del mundo. Pero ayer, ayer, es la capital, por eso te digo, es el corazón del corazón, porque es el corazón de Nueva York, que a la vez, para muchos, es la capital del mundo occidental, ¿no? O por lo menos la vidriera, diría yo, más que la capital. Fíjate que todo el mundo se encuentra, es un lugar de encuentro, tenés incluso a King Kong acá, y a Iron Man, que vienen acá, el Hombre Araña, lo que quieras tenés, un chileno, de todo. ¿Compró algo en la quinta avenida o no? ¿Hay algo barato? Mira, en la quinta avenida, está bastante cerca de acá, esta es la séptima avenida, y Broadway, ¿no? Esta es la zona de los teatros. Sí, hay cosas que están en oferta. De hecho, hay remeras de marca que están más baratas que en la Argentina. Bueno, por lo menos que en Buenos Aires, que estuvo hace poquito. No sé cómo estarán los precios en Mendoza ahora, ¿no? No nos sorprende, Adrián, para nada lo que nos decís, que seguro que hay ofertas más que en la Argentina, seguro. ¿Sabés qué quería yo resaltar? El tema del sol precioso que tenés ahí, porque acá, bueno, tenemos 7 grados a esta hora, frío, algunas localidades con mucha nieve, el paso a Chile cerrado. Digo, estamos bien en las antípodas. Sí, la contracara. Absolutamente. En este momento, como te decía, a la sombra hay 30 grados, pero al sol, realmente acá debe hacer un poquito más de 40, va a aumentar la temperatura. No es el calor de Atlanta. Dios mío, para estar con ese disfraz de King Kong, yo me muero en este momento. Te cobran la foto ahí. Sí, pero te digo, por eso no los enfoco mucho, después vienen a pedirte, ¿viste? Enseguida. Es un rebusque que tienen aquí muchos inmigrantes latinos, sobre todo. Y la policía acá, que observa atentamente a ver que no hagan lío. Ayer estaban justamente custodiando a los argentinos, que estaban ayer cantando, que es un espectáculo realmente inusual, ¿eh? También, ¿eh? Después de repente encontrás personajes de esa Batman, el pingüino, a Minnie Mouse. No falta nadie ahí. Hay este personaje que anda semidesnudo, en calzoncillos, tocando la guitarra. El cowboy. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, hay un Batman que es de Times Square, que es argentino, además. No sé si este es el Batman argentino. Claro. Después si querés lo vamos a ver. Pero, te digo, hay de todo acá. Y este lugar, ayer únicamente se hablaba el celeste y blanco. Vamos a ver, si gana Argentina, seguramente van a venir acá. Porque la verdad es que muchos de los argentinos que viven cerca del estadio, en Nueva Jersey, se cruzan el río para venirse acá, a trabajar a Nueva York, donde es mucho más caro vivir. ¿A cuánto estás del estadio y cuánto se paga el traslado, el viaje? Mira, media hora, media hora aproximadamente, el viaje desde 10 dólares en adelante. Yo me voy a tomar un Uber y vamos a ver qué tal. ¿Batman de Times Square? No. No, no es el argentino. Le estoy preguntando si es el Batman argentino. No, no es el Batman argentino. Ok, ok, thank you. Este es el importado. No, hay uno que es argentino, te digo, que lo voy a traer. Este es el importado nomás. Bueno, te decía, desde acá, yo, por ejemplo, yo prefiero trasladarme en Uber, pero hay gente que va a ir en colectivo hacia allá, ¿no? Me estaban preguntando, justamente, cómo ir hacia allá. Pero calculale aproximadamente media hora de traslado, ¿no? Es realmente un viaje con el que hay que tomar precauciones porque también vamos a estar en hora pico. Porque la gente va a ir antes. El argentino va tres horas antes de que abra el estadio, en promedio, a diferencia del estadounidense, que va, ¿verdad? La cantidad de argentinos que hay por todos lados. Impresionante. Me gusta ese show. Me gusta el estadio. Igualmente te digo. Muchas banderas. Ir con tiempo. Igualmente te digo, te digo algo. Aquí siempre que he venido a Nueva York, cuento más o menos 20 viajes hasta ahora en estos últimos ocho años por diversas coberturas o por turismo también, siempre escuchás argentinos hablando. Que no necesariamente es gente que viva aquí en Nueva York. En su mayoría son turistas. Hay aquí y allá, a la gente le gusta venir, le gusta hacer shopping, dejarse marear con todas estas luces que son todas alimentadas a energía solar. Desde hace unos años son así para justamente evitar que se diga que derrochan energía. Usted que todo lo sabe, arriesga un resultado Argentina-Chile esta noche. Ojo que tenemos los hermanos chilenos acá muy cerca. Bueno, la otra vez dije que iba a ser un partido difícil y que íbamos a ganar 2 a 1. Bueno, fue un partido difícil y ganamos 2 a 0. No estuve tan lejos. Bueno, hoy no va a ser tan difícil. ¿Por qué? Porque Argentina se destrabó sobre el final del partido después de jugar. Debajo de su nivel mejoró. Yo creo que está más entonado. Me llama mucho la atención que Scaloni haya ensayado a puertas cerradas. Seguramente estuvo mirando alguna variante, ensayando alguna variante. Tenemos muchos jugadores de calidad que no han jugado todavía. ¿No? Entre ellos Garnacho, por ejemplo, que es uno de los favoritos de la hinchada. Que pueden ser alternativas interesantes. Yo creo que hoy va a ser más fácil. Nunca dudo que las cosas son fáciles ni nunca. Menosprecio al rival, pero vi jugar a Chile. Y la verdad es que yo te diría que tenemos un 4 a 1 hoy. Bueno, ha quedado grabado. Amadeo dijo 4 a 0, ¿no, Elia? Yo dije 2 a 0. 2 a 0 y yo 2 a 0. Amadeo, ¿se corrige? No, yo lo dije. Él no dijo 4 a 0. Ah, ¿y mañana? Adrián, bueno, excelente conversión. Y mañana es una O. Sí, sí. Y ya mañana nos vemos nuevamente. Gracias a ustedes. ¿Te quedás mañana nuevamente allí en Nueva York, Nueva Jersey? Sí, se disfraza. Y si me pierdo, si perdemos, me disfrazo de Mickey acá. Le pido un poco. Ay, mi vida. Acá, ve, me pongo atrás. O de King Kong con el calor. Total, no hay nadie disfrazado, mirá. No, claro. Total, pasas inadvertido. No pasa absolutamente nada. Adri, querido, qué lindo panorama nos mostraste. Qué colorido, qué bonito para poder disfrutar desde otro lugar también todo lo que tiene que ver con la previa del partido. Excelente cobertura. Gran abrazo y hasta mañana. Sí, dale. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo para todos.